Pero, pero, vamos a la pausa, son las dos con, con, con cincuenta y cinco, nos urge mucho hacer algo, nos urge mucho hacer algo, ir a plantearle a casa presidencial, porque, vamos a ver, yo le echo mucho la culpa a los diputados porque son los que tienen que aprobarla, pero tiene mucha, mucha culpa el poder ejecutivo, ¿por qué? Porque ha ido metiéndole goles a proyectos, entonces los diputados tienen que fijarse en que esos goles no vengan dentro de los proyectos, o que a veces presenten lo que anuncian, entonces, estamos en un hervidero que, que lo que simplemente pasa es que nos atrasamos, eso uno, y por favor, yo estoy muy preocupado por los precandidatos presidenciales, realmente he notado a la enorme mayoría, con un par de excepciones, sin ninguna propuesta, es decir, que quieren ser presidentes solo por ser presidentes, pero cuando usted le pregunta, ¿cuál es su propuesta para el país? No tienen idea, porque lo que los hace plantearse ante Costa Rica es el ego de querer ser presidentes y no la idea de presentar una buena propuesta, y ahí a los jefes de campaña, a las estrategias, pero particularmente a las agencias de publicidad, vean señores, dejen de venderse como si fueran Coca-Colas, ustedes no son Coca-Colas, ¿a quién le importa? Si el video tiene la mejor letra, el mejor fondo, si salen bien maquillados, o se pusieron Botox o no, realmente eso no es lo que va a ser, que, que, o no debería ser, lo que, lo que defina quién gana una elección en Costa Rica, deberían ser las ideas, y a esta altura, cuando falta menos de un año para las elecciones nacionales, los que, lo que deberíamos estar discutiendo, son sus propuestas, las de los precandidatos presidenciales, y no si se ve chiva o no se ve chiva, y cuál eslogan usa en redes sociales, y de eso tienen mucha culpa, no solo los precandidatos, sino sus equipos de apoyo, los jefes de campaña, y por supuesto las agencias que nos siguen vendiendo a los precandidatos como si fueran un jabón en polvo.